Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en... Sí, contra esta condición cero, hoy vamos a jugar algún game Pero no es como cuando se juega al global ofensiva, no Aquí digamos que se empieza al revés Empezamos con las pistolas y acabamos con las armas más buenas Hasta que lleguemos al final a los... A lo que es el tema del cuchillo Sí, al revés completamente Primero pistolas, después ya armas más buenas Y por último el cuchillo, hasta 26 como es que se dice Nada, aquí me ven, esto no viene con el juego integrado como se dice Pero se puede jugar gratuitamente Simplemente se descarga lo que es el tema este del juego Cuando van en sus menús de navegación Hay algunos que ponen gun game Y ya está, simplemente los cogen, los juegan y se acabó Esperan a que se descarguen los mapas, texturas y sonidos si hay y ya está Aquí me ven, es diferente Como en el otro lado, hay que matar dos veces con el arma Y se pasa a la siguiente Aquí me ven todos los que ponen TDC, significa que son bots Pero nada Aquí voy a ver nuestro amigo Manuel Buf, bien Mato a un jugador humano Ya les digo, el equipo contrario solo tenía un jugador humano Y el resto eran bots Y en nosotros había tres jugadores humanos y el resto eran bots Pero aún así, nos vamos a llevar una desagradable sorpresa Exacto ya, la Desert Giggle Estupendo, ahora me quedo por aquí en el respawn de ellos Venga, venga, muere, bot, muere No, este era un jugador humano Lo dicho, todo lo que llevan TDC son bots Este se nota que es un bot Está, vamos, súper dormido Me lo han quitado, literalmente Aquí estamos todos en el respawn de los enemigos Ya me verán a mí entrando con ellos allí Y al revés No vean la 5-7 como dispara Pero que parece que no mata No Ya me verán con las meretas pasarlo fatal Sí, parecen las pistolas así más Wow Parecen súper Súper precisas Pero nada de nada Miren, 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 miren Miren, miren, miren Cuántas malas le habré metido en el cuerpo Y sigue el colega andando Encima que es un bot Simplemente ha cogido y se ha agachado Y ya está Uff Aquí me ven Me matan de un disparo en la cabeza El único jugador humano que hay Y ahora va a ser lo que estaba ya haciendo antes Aparece en nuestro respawn Y viene otro bot Bien Me hace subir una ronda Bien, escopeta Uy Te digo yo Ya empezamos ya con las armas más buenas Uff Ahí tienes un bombazo Me encargo debajo del agua Después le intentaré también matar a alguien debajo del agua Pero verán que epic fail Aquel que le están disparando y no se mueve tampoco mucho Que no le importa Se nota que es un bot Sigo, sigo, sigo Uff No encuentro a nadie ni en los respawns ni nada Seguro que aparecerán por la espalda Aquí hay que tener mucho cuidado Uff Aquí hay uno Bot Bot fuera Uff El jugador humano Ah no Espera un bot también Nada Cojo mi escopeta Uff Otra vez Muerto con un disparo en la cabeza con la escopeta Uy 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 No, no, no Uff Uff Empiezan a venir otros jugadores A lo que es el manto de ellos De los terroristas Uy Ven para acá Oh La grapadora Una de las armas que más odio Sí, ya vale Silenciador incorporado Pero vamos Es que no mataba Yo le digo la grapadora Simplemente Uy Me han disparado Uy Cuidado, mirado, mirado Bien Mato al puñetero bot Oh Miren aquel Sí No, no Este arma para franquear Así No, no estaba diseñada Pero vamos Yo así voy y mato con ella Sorprendente, sí Vamos Uff Uff Bien, estupendo Disparo en la cabeza Y ya les digo yo Que esto no es como el del Counter Strike Uff Venga, hombre Pero cómo Cómo va a ser eso Bueno Se lo ha dicho La máquina pues será Ya les digo yo Solo hay un jugador Humano En el equipo de los terroristas Ahí, ahí voy yo Con mi UCI y demás Muy bien aquel Está en plan de robar Uy Ya me he regalado muy tontamente Uff M5 Nada Ahora sigo corriendo Esta es de la parte más peligrosa El puente Uff Fuera Bot malvado ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nadie Apareciendo ahí Aquí me tienen Bien Jugador humano Eliminado Cojo, cojo, cojo Venga, venga, venga Respouse, respouse Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No veas Así Así se cambia de arma Rápidamente El que lleva el líder Es el tal Dredd De alpin No sé Que va por 16 muertes ¿No? Y pone la que lleva No, lleva 17 Y va con la M4A1 Nada Esto sigue Y ahora, claro Algunas veces parece que Vamos ahí Uff Arrasando Pero otras veces Nos cambian la torna Increíblemente No se preocupen Que aquí no me quedo Sin munición Ya les digo yo Fíjense Cómo me han pescado Y de qué manera Nada Todos los bots Van con pistolas Uff Muere, muere No vea el colega Macho Que me pongo Ahí, sí Disparar algo lejos Con un subfusil La que es muy inteligente La verdad es que sí Pues nada Tiro yo Sigo con lo mío Uy Espero esperar Pero esperas Pero ahí me esperas O no me esperas Bien Gracias por esperarme Uff Ahí veo que alguien Ha reaparecido Oh, bien Toma Igual que tú Por la esparda Eh Una de las muertes No me la ha contado Pero venga Hombre Ya lo que me faltaba Como no me cuesta Nada matar Pues Que ahora Vayamos así también Por la vida Que no me las cuenten Muy bien Aquel Que está ahí tumbadito Y gracias a él Y que no se ha movido mucho Pues no vean No hemos llevado Los dos Dos disparos En la cabeza Estupendo Bueno Empiezo a disparar Ahí a lo lejos Uff Gracias No vean No vean Señores Tú ves Esto ya es otra cosa Siguen Siguen Los tiroteos Escuchan tiros Todo el rato Casi todo el rato Muerto Yo he ido también A cogerlo Ahí con la black up Otra vez No vea Señores Que se nos pone Que no vea Este se nos hincha Aquí me ven He matado Ya aquel No A ti Si Menos mal Porque ya te la debía Campeón Uff Guardado un jugador Humano Muy bien No vea Que campeada Señores Ahí lo ven Con el modo llamarada Y atención Ahora No Este arma No dispara debajo Del agua No sé por qué Y aquel Si Para aquel Si valía Dispararme Debajo del agua Ahí Bien He aparecido Justito Delante suya Vamos Más y mejor Imposible Siguen las rondas Boom Me disparan Muerte submarina Otra vez Me disparan Nada más He reaparecido Ahí Disparo Yo sigo De manera controlada Boom AK-47 Venga Ya me queda poco Para ganar Como el que dice Jolín No vea El jugador humano Venga 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 Tú no me fallas Nunca Toma Bien dado Ahí tenéis Unos disparos Bien dados Disparo Otra Esto tampoco Me falla Nunca Sigue Sigue la ronda Miren Aquella está ahí Disparando Ahí por disparar Casi Venga Hombre Todas las balas A la derecha Suya Han ido Vamos Le han pasado Silbándole al lado Del comote Bien Blacktap Disparo ahí A ver si le doy A través de materiales No, no Pero a ver si tiene Puntería buena Venga, venga Que este arma Así es para Largo recorrido Ahí Ahí Tenemos un enemigo Uy Están disparando No vea No vea Señores El otro jugador Que se acaba casi De meter en su equipo Nos está dando Que para el pelo Oh El respawn El respawn No, eso no se puede hacer Hay que ver la gente Como es Esto sigue Veo que le están disparando A un compañero bot Aquí estará el que sea Oh Gracias por morir Ahí Tú no te mueras Que es malo Está cogiendo una Pero vamos Está subiendo de una manera Que para qué Señores Sigue Wow Me disparan por un lado No sé Ni la he visto venir A ver la gente ¿Dónde está? Ahí Aquí hay uno Bot Bot fuera Venga, venga Me hace par No veas Y se estaba moviendo A lo lejos Y nada Aquí acaba la ronda Sí Dea Zeppelin Es el ganador Bueno Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos